La jornada anunciada por el Movimiento Democracia comenzará con una doble flotilla por la reintegración de la nación cubana y en conmemoración del vigésimo aniversario del hundimiento del remolcador 13 de marzo. Sábado 12 de julio, la flotilla Democracia Luces de Libertad enviaría dos embarcaciones hasta las 12 millas frente al malecón de La Habana, las cuales llegarían al anochecer para lanzar un centenar de poderosas luces de libertad. Dichas luces alertarían a los cubanos congregados en el malecón habanero de la ceremonia luctuosa programada para el día siguiente. Domingo 13 de julio, la segunda parte de la flotilla Democracia llegaría frente a La Habana en horas de la mañana con los sobrevivientes y familiares de las víctimas del remolcador 13 de marzo que nos acompañen para realizar la ceremonia de conmemoración. Se espera que activistas del Movimiento Democracia en esa fecha lleven flores al malecón y proyecten con espejos lo que ellos llaman destellos de libertad. De hecho, el régimen de Cuba ya ha estado deteniendo y hostigando a los dirigentes y activistas del Movimiento Democracia en la isla y de otros movimientos con los que estamos trabajando. Jorge García, que perdió 14 miembros de su familia en la masacre del remolcador 13 de marzo, manifestó su respaldo al simbólico Puente Belus entre las dos orillas. Esto es una oportunidad para también unir a la familia en ambas orillas. Yo estoy de verdad, junto con mi dolor, que no se me quita, esto es hasta que uno muera, pues estoy muy agradecido de esta gestión que están haciendo ellos. La jornada anunciada por el Movimiento Democracia se extenderá hasta el día 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, con una caminata simbólica hacia las dos orillas, en Cuba y en el exilio. Jorge Río Pedre, Martín Noticias.